Hemos tenido una baja súper importante en lo que nos queda de Feli y estoy buscando un sustituto porque en la escena final aparecía Joel Álvarez, luchador de UFC también, y aparecía Poli Díaz y me la han metido en la cárcel. Sí, es verdad. Y esto lo sé, ¿sabes por qué lo sé? Porque el mismo día que ha ingresado en la cárcel Poli Carpio Díaz tenía que estar en Barcelona porque Fran Dentista de Proteja Tus Piños tenía que hacerle un bucal y parece que no puede ir. Se le ha quedado la hora libre. Y la putada es que fue él a la comisaría a hacerse la renovación del DNI y le dicen, está usted en busca y captura, así que usted ya no se va de aquí. Y el otro dijo, ¿pero cómo voy a estar en busca y captura? ¿Si saben dónde vivo? No, no, no. Estaré en captura, estaré en captura, pero no en busca y captura, porque ustedes saben dónde vivo, porque claro, él vive en Tenerife o en Canarias, o sea, es una islita y todo el mundo sabe dónde vivía Poli, ¿sabes? Qué bueno. Estaba viajando a Madrid en avión, yendo y viviendo constantemente, ¿sabes? Y claro, como hubo lo de la pandemia, él tenía un juicio pendiente o una movida así, y como hubo lo de la pandemia, se anuló. Y luego, por lo visto, le debieron dar una citación o lo que fuera, que no le llegó o como fuera la historia, y claro, pues no se presentó, pues busca y captura. Vas por culo. Vas a hacerte el DNI, de ahí no sales. Yo sabía que las colas y el tiempo de espera era inhumano, pero no tanto. Sí, sí, pues estoy dándole vueltas y se me baraja wasabi o hila topuria. No, 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 ¿quieres a alguien que tiene muy mala leche? Bueno, no sé, señores. ¿Qué tal, Little Monty? ¿Cómo estás, señor? Muy mal café. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues porque el otro día monté una cosita, un negocio como familiar. ¿Pero familiar de qué tipo? Hemos palmado pasta. No sé, te lo voy a decir rapidito, Nacho, así a bote pronto. Tienes papel para mí, puedo hacer tranquilamente de malo, malísimo. Se te ha caído, se te ha caído por idea, tienes a Little Monty. No me sea basura. Hombre, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. En el personaje. Mira, todo esto es lo que le debo a San Danco. Y no se lo va a pagar. Y no se lo voy a pagar nunca. Tiene para comprarse dos PlayStation 5. Tiene para comprarse la PlayStation 10. No me sea, pero vale. ¡Es bisschenlements de laну, a San Fran. Ah, bueno. Ho, là. Tiene para comprarse. Tiene para comprarse fees.